Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para repasar un poquito lo que fue la jornada de ayer en el mundo de la NBA. Tuvimos 5 partidos, muy lindos encuentros, la verdad que tuvimos, por ejemplo, con el debut de Donovan Michel en el equipo de Cleveland Cavaliers. Fue victoria igualmente del equipo de Filadelfia ante Cleveland, pero hubo un partidazo, fíjense ustedes, 113 a 112 el score final. Por otra parte, el equipo de Indiana le ganó con mucha diferencia y muy fácilmente a Charlotte Hornets, gran partido de Chris Duarte, gran partido, la rompió realmente. Y un equipo de Indiana que me parece a mí que es un poco mejor de lo que la gente cree, no es tan mal equipo, creo yo, y un Charlotte Hornets que realmente está en problemas. Por otra parte, el equipo de Toronto le termina ganando en overtime en tiempo suplementario a los Boston Celtics, igualmente fue un buen partido de Boston, vamos a comentar más a fondo, porque muchas veces en pretemporada el resultado final no es lo que marca la pauta de lo que realmente sucedió en el partido, porque hay muchas rotaciones y cuestiones de esta índole. Por otra parte, Dallas le ganó 98-96 a Oklahoma City, Sir Luka Doncic, Sinjeglius Alexander del otro lado. La verdad es que un partido que, bueno, probablemente el partido que menos daba como para analizar de la noche de ayer, por las ausencias sobre todo, pero lindo partido al fin, que dejó cositas interesantes, como la presencia de Christian Good, que hizo un gran partido, y Jaden Hardy, que la rompió absolutamente toda, y de parte de Oklahoma City también algunas cositas por allí para comentar. Y a última hora fue victoria de Phoenix ante los Ángeles Lakers, que igualmente a mi gusto dejaron buenas sensaciones. Como les digo, muchas veces al resultado final no marca lo que sucedió en el partido, no marca esa pauta, y realmente Lakers hizo mejor partido en general que Phoenix. Simplemente Phoenix con los minutos finales, ya con la rotación al completo y todo esto, terminó llevándose el encuentro. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno de estos partidos. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y empecemos por el primero de la jornada, la victoria de Indiana ante los Charlotte Hornets. Muy lindo partido realmente el que teníamos por delante. Y un equipo de Indiana que reitero, a mí en particular, me parece que la gente está descartando a Indiana, como un equipo que muchos lo ven como que va a quedar último lejos o algo por el estilo. Yo no lo veo tan mal, o sea, yo no lo veo tan lejos. Es un equipo que tranquilamente, si se le da todo más o menos bien y logra mantenerse saludable, puede llegar a pelear un play-in, puede llegar a meterse ahí en la conversación sin duda alguna. No es, reitero, tan mal equipo. Cuando uno veía la alineación titular del equipo de Indiana, Halliburton, Chris Duarte, Bodyhill, Jalen Smith, Miles Turner, no es tan mal equipo, reitero. Y si encima, en el banco de suplentes, tenés a TJ McConnell, tenés a Matt Turin, que es buenísimo, tenés a Nesmith, que ayer jugó muy bien, de hecho, también, la verdad es que no está tan mal, reitero, no está tan mal Indiana. Y lo demostró, porque además es un equipo que tiene una cierta identidad, que jugó bastante bien, aunque hay que decir también que Charlotte se cae a pedazos. Charlotte es un equipo muy pobre, muy pobre. Lo de Charlotte es realmente lamentable. Pero quedándonos un poquito con Indiana, antes que nada, hay que decir, principalmente, que Chris Duarte la rompió. Chris Duarte jugó un partidazo excepcional. 4 de 7 de campo, 12 puntos para él. Además, con 6 rebotes y un par de asistencias. La verdad que, francamente, un muy buen partido de Duarte. Como suele ser habitual, el año pasado también venía jugando muy bien. Hasta que, lamentablemente, bueno, se lesionó. Y eso, obviamente, lo sacó un poquito de competencia. Pero Duarte ha jugado, francamente, muy bien desde el minuto 1. Incluso el Summer League y todo. Duarte siempre ha estado más que a la altura. Y ayer no fue la excepción. La verdad que jugó un gran partido Chris Duarte. Por otra parte, Malstarner, 12 puntos. Buen partido para él. Correcto partido de Malstarner. Yendo mucho a la línea de tiros libres. 6 de 6 desde allí. 3 rebotes, 3 asistencias, un par de tapas. La verdad que partido más que sólido. Otro que jugó muy bien fue Jalen Smith. Que jugó... Jugaron esas dos torres, digamos, que se usan mucho a la NBA de hoy día. 9 puntos para Jalen Smith. 10 rebotes. Buen partido también para él. Muy sólido. Y desde el banco hubo dos, dos jóvenes interesantísimos que tiene el equipo de Indiana Pacers. Que la verdad también hicieron un muy buen trabajo. Benedict Maturin, 15 puntos. Recientemente drafteado, pick número 6. La verdad, jugador que me encanta, me fascina. Yo pensé que iba a ser titular igualmente. Eso me sorprendió un poco. Pero la verdad que la rompió toda en el día de ayer. Y Nesmith, el proveniente de Boston Celtics. La verdad es que Indiana lo ha usado bastante diferente de lo que lo usaba en general el equipo de Boston Celtics. Y le logró sacar un poquito más de provecho, me parece a mí. Nesmith, 4 de 8 de campo. 16 puntos para él. 4 rebotes. La verdad que lo hizo bastante bien. Y los minutos con él en cancha de Indiana fueron muy buenos. Lo usó más, quizás, el equipo de Indiana como una primera arma o algo por el estilo. No tan en una esquina allí esperando su tiro o algo así. No, no, lo usó más como un jugador un poquito más preponderante. Y la verdad que Nesmith respondió. Como primera instancia, vemos como primer puntillazo de lo que puede llegar a ser Nesmith de aquí en más en el equipo de los Pacers. Ojo, ojo porque no estuvo nada mal. Así que veremos qué tal le va. Pero este equipo de Indiana, reitero, creo que es un poco mejor de lo que la gente cree a priori. Por otra parte, bueno, también no me quiero olvidar de McConnell. TJ McConnell jugó un ratito y McConnell puede ser muy importante realmente para este equipo de Indiana. 6 puntos para él, 6 asistencias, 4 rebotes en apenas 13 minutos y medio, casi 14. La verdad es que muy sólido, realmente muy sólido. Le cambié la cara también de a ratos al equipo. Y la mayor ventaja de esa que Indiana la sacó con TJ McConnell. Puede ser muy importante, reitero, dentro de la rotación que hablábamos, TJ McConnell va a ser clave también. Es un muy buen base suplente, la verdad. Así que a partir de esto, ojito con Indiana. Veremos cómo les va, veremos cómo arrancan. Y a partir de eso podremos sacar más conclusiones. Pero no son tan mal equipos, reitero, como la gente cree. Dicho esto, del otro lado estaba Charlotte Hornets. Que Charlotte Hornets es un equipo flojísimo. De lo peor que he visto, de lo peor que he visto en esta pretemporada, sin duda alguna. Sin duda alguna. Muy pobre actuación. Yo sé que es pronto para sacar conclusiones, que la pretemporada es para ver cómo se está todo. Y no hay que sacar conclusiones precipitadas, nada por el estilo. Lo sé, lo tengo muy claro. Pero muy pobre Charlotte, pobrísimo. Dejó una imagen realmente muy pálida. La Melo Ball ni siquiera estuvo demasiado bien él. O sea, él debería ser el salvador de este equipo en todo caso. Y ni siquiera estuvo muy bien él. 12 puntos, 7 asistencias, pero tirando 5 de 13 de campo. Pareciera que se hace muy fácil defender a Charlotte, ¿no? Es cuestión de defender a la Melo Ball. Y el resto son todos jugadores que no tienen tantas armas. Para sí, la ausencia de Bridges, obviamente, repercute muchísimo. Está clarísimo. Y el banco de suplentes, la verdad, que no responde tampoco. No tiene un muy buen banco. Tiene un plantel, la verdad, bastante flojo el equipo de Charlotte. Ya que estamos comparando, yo creo que Indiana tiene bastante mejor plantel que Charlotte. Sí, que Terry Rozier es bastante buen jugador. Obviamente, la Melo es buenísimo. Kelly Ubre puede dar una mano de a ratos. PJ Washington, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero la verdad es que es flojo. Y es un equipo que juega bastante mal, además. Juega bastante mal en todos lados. Es un equipo que no tiene demasiadas ideas, que todo lo que hacen pasa por la Melo Ball. Pasa por lo que se le ocurra hacer a la Melo Ball. Y en defensa es, francamente, bastante flojo. Bastante, bastante flojo Charlotte en defensa. Tienen que mejorar mucho si realmente quieren volver a ser un equipo que peleen más o menos. Entra a play-in, entra a play-off, lo que sea, como han sido estos últimos dos años. Mucha mejora por delante tiene este equipo de Charlotte, pero muchísima, muchísima. La verdad es que el cambio de entrenador, lejos de haber ayudado o pareciera que le dio un salto. No, no, no. Nada de eso. O sea, cada vez peor Charlotte. Una pena, una lástima realmente. Pero la verdad es que no han estado nada bien. A mí, al menos, en estos dos primeros partidos de los Hornets, me han dejado unas sensaciones bastante, bastante feas. Por otra parte, pasemos al siguiente partido de la jornada. Fue victoria, como les decía, del equipo de Philadelphia 76ers antes Cleveland Cavaliers. Pero la verdad es que el resultado puede llegar a ser un poco mentiroso. Porque cuando los titulares de Cleveland estuvieron en cancha, Cleveland realmente jugó un poco mejor que Philadelphia. Tan solo con ver el más menos ustedes se pueden dar cuenta. Los minutos de Darius Garland, 14 minutos, jugó más 7 con él en cancha. 18 minutos, jugó Donovan Mitchell, más 5. 16 minutos, jugó Jarrett Allen, más 5 también. Es decir, el partido cuando estuvieron todos los titulares puestos en cancha fue parejo. E incluso fue un pelín mejor Cleveland, podríamos llegar a decir. Lo que sí me sorprendió fue la alineación titular. El alero titular fue Karis Levert. Yo pensé que iba a ser Okoro. Veremos si esto cambia en algo. Pero por ahora Levert como que se ha ganado esa titularidad a priori al menos. Veremos a ver si cambia cuando arranque la temporada de verdad. Lo que sí decir que Donovan Mitchell ayer jugó muy bien. Realmente se compenetró muy rápido con el equipo. 16 puntos para él. 5 asistencias, un robo de balón, un par de pérdidas. 6 de 9 de campo, 3 de 4 desde el triple. La verdad que jugó muy bien Donovan Mitchell. Ya en el primer pantallazo pudimos ver de él. La verdad, muy pero que muy bueno. Garland también jugó muy bien, como suele ser habitual. 4 de 7 de campo, 12 puntos, 4 asistencias. La verdad que jugó un partido muy sólido. Se entendieron bastante bien para ser el primer partido que juegan. La verdad que lo hicieron de gran forma. Y el resto, bueno, acompañó bastante porque Kevin Love jugó muy bien. Siguiendo la tónica de lo que fue la temporada pasada. 9 puntos, 7 rebotes para él en apenas 15 minutos. Ya Retalent haciendo el trabajo. No estuvo muy fino de campo, pero haciendo el trabajo más o menos que él suele hacer. Y desde el banco, bueno, Okoro no jugó mal. El mencionado coro anteriormente, 7 puntos para él. 2 de 5 de campo, 3 rebotes. La verdad que estuvo bastante bien en general. Y después hubo la participación de algunos jugadores que lo hicieron bastante bien. Como Raúl Neto, como Dean Wade. Que la verdad que tuvieron actuaciones bastante destacadas. Y Sharif Cooper, que entró desde el banco y jugó algunos medititos allí en el final. La verdad que también tuvo una buena actuación con 11 puntos. Pero la primera imagen de este equipo de Cleveland fue muy buena. La verdad que el equipo jugó muy bien. Como uno esperaba que pudieran llegar a jugar. Es un equipo que ya sabemos bien el plan de juego que tienen. Y lo que piensan hacer. Si vos a eso le incluís a Donovan Mitchell. La verdad es que no pareciera que vaya a romper nada. Ni que vaya a ser un problema. Todo lo contrario. Puede llegar a ser una gran solución Donovan Mitchell. Y realmente a partir de eso. Que el equipo de Cleveland dé un paso grande hacia adelante. Cosa que pareció que hicieron ayer. Lamentablemente jugaron poquitos juntos. Fíjense ustedes que Garland por ejemplo jugó menos de 15 minutos. Por eso la visualización que pudimos ver de este equipo de Cleveland fue cortita digamos. Pero bueno lo que vimos la verdad que a mí realmente me gustó un montón de parte de Filadelfia. Decir primero que nada que Tyrese Maxey es un crack. Es una locura ese chico. Es impresionante. Jugó apenas 15 minutos. Apenas 15 minutos. Y en esos 15 minutos metió 21 puntos. Tirando 9 de 11 de campo. Una locura total y absoluta lo de Tyrese Maxey. Realmente asombroso. No deja de sorprender este chico. Es una locura reitero. Es demencial lo que juega Tyrese Maxey. Ya venía de la salvo en el partido anterior. Y ahora otra vez. Realmente en materia de anotación. Maxey es una figura súper hiper mega destacada. Después el equipo tuvo a Embiid y James Harden un ratito también. Jugaron más o menos 18 minutos cada uno. 18 y medio. Embiid terminó con 12 puntos. 6 rebotes. 3 asistencias. La verdad que hizo un buen juego en los minutos que tuvo en cancha. Y Harden si bien no tiró del todo bien. Porque tiró 3 de 9. Terminó con 9 puntos. 5 asistencias. Un rebote. La verdad que tuvo un partido más o menos sólido también. Tobías fue uno que estuvo muy bien realmente. 9 puntos para él. Tobías estuvo sólido. Tiene un rol cada vez más secundario Tobías. Podríamos decir que ya ni siquiera secundario. O sea, terciario. O hasta es el cuarto del equipo. Ya con esta irrupción de Maxey. Tobías se convierte en la cuarta arma. En la cuarta espada del equipo. Pero igualmente desde su rol haciendo un muy buen trabajo. Dicho esto reitero. Los minutitos que jugaron titulares contra titulares. Que no fueron muchos. Habrán sido unos 12, 13, 15 minutos como máximo. La verdad que Cleveland se lo notó un pelín superior. Un pelín mejor que al equipo de Philadelphia. Pero bueno, no deja de ser pretemporada. Así que veremos cuando arranque todo. Desde el banco. Jay Milton con 12 puntos. Buen partido. Harrell con 13 puntos. Buen partido para él también. Harrell realmente entra y te desbarajusta absolutamente todo. 5 de 7 de campo para Harrell. 3 rebotes. Un par de asistencias. Una tapa. La verdad es que muy buen partido de Harrell. 13 puntos en apenas 16 minutos. Creo yo que va a ser un sexto hombre importante. Creo yo que al fin tiene un pivot suplente en condiciones el equipo de Philadelphia. Que esos minutitos que Embiid no juega. Esos minutitos Harrell realmente puede hacer de las suyas. Es bueno Harrell. Nos hemos olvidado. Pero es un buen jugador. Correctísimo jugador realmente Harrell. Que puede darle bastante a este equipo de Philadelphia. Más siendo que está dirigido por Doug Rivers. Que sabe sacarle jugo como nadie a Harrell también. Así que bueno. Partido sólido. Partido interesante. Partido bastante parejo en general. Que se lo termina llevando Philadelphia por apenas un punto. Por otra parte. El equipo de Toronto le ganó en overtime a los Boston Celtics. Fue un lindo partido la verdad. Fue un partido interesantísimo. Fue un partido en el que. Bueno. Mucha rotación como suele ser habitual también. Pero fue un partido principalmente en el que para mi gusto. Boston jugó mejor y dejó una muy buena cara. La verdad. Fácilmente lo pueden ver en el más menos. Cuando los titulares de Boston estuvieron en cancha. El equipo realmente fue superior. No muy superior. Pero sí fue levemente superior al equipo de Toronto. Jugó muy bien Boston la verdad. En la tónica de lo que venía haciendo Boston la pasada temporada. Jalen Brown terminó con 23 puntos. Muy buen partido. Tatum con 18. 10 rebotes. 4 asistencias. Muy buen partido para él. Smart fue de lo peorcito. El primer cuarto de Smart fue realmente fatídico. O sea fue pésimo. Estaba súper desconcentrado. Pero después se fue acomodando. Terminó cerrando un partido. Bueno. Más o menos. No jugó especialmente espectacularmente mal. Si uno hace el resumen completo. Pero sí que el primer cuarto fue raro. Increíblemente raro. Tiene esos baches a veces. Pero fue increíblemente raro. Y bueno. El equipo de Boston a partir de eso. Como que se hizo presente. Fue retero un poco superior al equipo de Toronto. Cuando estuvieron todos los titulares en cancha. Y cuando salieron esos titulares. Bueno. El equipo como que empezó a mermar un pelín. Sam Hauser jugó un partidazo. Terminó con 22 puntos increíblemente. 4 rebotes. Un par de asistencias. La verdad que lo hizo muy bien. Y Peyton Pritchard. La verdad que también jugó un partidazo. 17 puntos para él. 4 rebotes. 5 asistencias. La verdad que muy sólido partido de Pritchard. Pero como ven ustedes. Cuando el equipo de Boston pierde el partido. Ya cuando entran todos los suplentes. Cabenguele. Broderick Thomas. Justin Jackson. Menos 14. Menos 15. Acá es donde claro. El equipo de Boston empieza a dejar ir ese partido. Y realmente a partir de eso. Es como que se empieza a desmoronar un poquito. Pero cuando estuvieron todos los importantes en cancha. Boston mostró que puede seguir siendo ese equipo que fue el año pasado. Que puede seguir siendo un equipo fuerte. Un equipo que defensivamente hace el trabajo. Un equipo que en ataque es muy solidario. Sigue siendo más o menos ese equipo. Más allá del cambio de entrenador y todo. Sigue con la identidad bastante, bastante marcada. La bajada de Robert Williams puede ser importante. Y alguna otra cosita. Lo que ustedes quieran. Pero Boston tiene una identidad. Y eso es muy clave. Eso es muy importante en TNBA de hoy día. Jugar de una manera puntual partido tras partido. Y lograr generar una cierta química. Aumentar la moral. Que debe estar bastante baja en el equipo de Boston. Al menos eso es lo que vimos en los training camp y en el media day. Y todo eso. Que la moral no iba muy arriba. Era un equipo bastante cabizbajo. Pero realmente si empiezan a ganar partidos. Si empieza a crecer la ilusión. Si se reencuentran otra vez con ese equipo de Boston. Que en algún momento del año pasado brilló de tan buena manera. Creo que Boston va a estar bien. Creo que Boston va a dejar pasar todo lo que sucedió. Y va a generar nuevas ilusiones. Y es un equipo que va a funcionar de gran manera. Así que bueno, veremos qué tal les va. Pero sólido partido creo yo de Boston ante un equipo de Toronto. Que como ustedes ven. O sea, fíjense ustedes lo que es. Si vemos los más menos por ejemplo. Alunobi tuvo un menos 27. Por poner en consideración algo. Scottie Mars tuvo un menos 22. Para que ustedes vean la diferencia cuando los titulares se tuvieron en cancha. Después sí. Siakam tuvo menos 3. Gary Trent menos 6. Fred Van Bledt menos 3. En 18 minutos apenas que estuvo. La verdad reitero. Cuando estuvieron todos los importantes en cancha. Claramente Toronto fue superado. Y los titulares no tuvieron un gran partido. La verdad es que Alunobi. Más o menos. Haciendo el trabajo. Terminó con 10 puntos. Siakam fue así que una vez más de lo mejorcito. Pero muchas pérdidas de balón. 13 puntos para él. 6 rebotes. La verdad que no estuvo tan poco espectacular. Ni nada por el estilo. Y al resto bueno. Medio como que acompaña. Pero tampoco tuvieron ninguno. Un grandísimo encuentro. Ni nada por el estilo. Gary Trent termina con 9 puntos. Pero tirando 4 de 10 de campo. Van Bledt estuvo bastante flojo también. No me gustó demasiado los minutos que estuvo. Dicho esto, Van Bledt es como el que le cambia un poco el juego al equipo. Es el que arma para el resto. Entonces bueno. Eso le da un poquito más de identidad al equipo de Toronto. Pero 3 de 12 de campo. O sea no estuvo nada fino Fred Van Bledt también. Y termina Toronto sacando el partido adelante. Cuando empiezan a entrar los suplentes. Que esto es interesante destacar también. Porque más allá de que uno sabe. Que cuando llegan los momentos importantes. Cuando llegan los playoffs sobre todo. Los suplentes no digo que dan igual. Pero las rotaciones se acortan mucho. Las rotaciones terminan siendo de 8, 9 jugadores. 10 como muchísimo entonces. Y jugadores además que el 8, el 9, el 10. Terminan jugando 10 minutos por partido o algo por el estilo. Entonces a partir de eso claro. Uno se centra mucho en los titulares. Pero para una temporada regular tan larga. Decir que Toronto tiene un equipo muy largo. Tiene un equipo con muchas variantes. Y eso puede ser bastante interesante. Y la verdad es que Joe Jackson está jugando bastante bien. Y me ha gustado mucho. Terminó ayer con 13 puntos. Lo hizo de muy buena forma. La verdad es que está muy bien. Jeff Daunting también jugó bastante bien. 10 puntos. Delano Banton. 8 rebotes para él. 9 puntos. La verdad que también tuvo un buen partido. Juan Chornan Gómez jugó un rato largo también. Y no lo hizo del todo bien. O al menos no pudo participar mucho en ataque. Pero en defensa sí que estuvo activo. Pasando la pelota a sus compañeros también. Tuvo un partido más o menos decente. Bastante sólido en general. Más allá de que terminó con 0 puntos. Más 11 los Raptors con él en cancha. La verdad que interesante. Jugó casi 13 minutos. Reitero. Tiene un equipo muy largo Toronto. Y esto lo hace ser un equipo súper interesante. De cara a lo que se viene. Así que veremos qué más pueden llegar a dar. Pero bueno. Con algunas dudas. Sobre todo de parte de sus titulares. Toronto se termina llevando el partido. Gracias a la gran rotación que tienen. Sabemos igualmente que Boston no se caracteriza por eso. De hecho Boston todavía tiene lugares en el plantel. Que tienen que decidir. Porque tiene como 10 creo. U 11 jugadores con contrato garantizado. Todavía le quedan como garantizar 3 o 4 lugares más. Así que sabemos que a Boston eso de la rotación larga. No es lo que mejor se le da. Ni lo que más garantías da. Pero bueno. De todas formas no deja de ser interesante la cuestión. Todavía no debutó Blake Griffin. Importante eso. Veremos a ver cuándo llega. Y cómo le puede sacar un poquito de jugo a este equipo de Boston también. Por otra parte. El equipo de Dallas Mavericks. Le ganó a Oklahoma City Thunder. Reitero. Un equipo. Un partido con mucha rotación. Porque faltaba gente importante. Faltaba Magui. De parte de Dallas. Y obviamente Luka Doncic. Lo más importante. Y de parte de Oklahoma City. Faltaba Dort. Faltaba Shai. También importante. Más allá de que Holmen no va a jugar toda la temporada. Eso ya lo sabemos. Pero un lindo partido. La verdad que tuvimos por allí. De parte de Dallas. Decir que Dwight Powell tuvo un buen partido. Cosa que está muy bien. Como para alargar un poquito la rotación. Más allá de que Magui va a ser el titular. Y se va a llevar unos cuantos de esos minutos. Dean Widi tuvo un buen partido. También los minutitos que jugó. 9 puntos para él. Haciéndose cargo de la ofensiva del equipo de Arratos. Es importante que Dean Widi tome ciertas capacidades. Y tome ciertas iniciativas. Porque va a ser seguramente titular en este equipo. Y seguramente va a ser una pieza súper clave. Es importante que Dean Widi esté con confianza. Sobre todo. Porque Dean Widi tiene que ser el Jalen Branson. De la pasada temporada para el equipo de Dallas. Cosa que no es menor. Pero bueno. Creo que está capacitado Dean Widi. Como para más o menos hacerlo bien. Pero lo mejor de Dallas. Vino desde el banco de suplentes. Porque después. Bueno. Reggie Bull lo jugó bastante bien en general. Fanny Smith no tuvo su mejor partido. Sobre todo desde el tiro. Aunque defendiendo sabemos que siempre es una garantía. Josh Green sí que estuvo bastante bien. Con 9 puntos. Por allí 2 robos de balón. 5 rebotes. La verdad que me gustó mucho lo de Josh Green. 4 de 5 de campo además. Pero reitero. Lo mejor de Dallas. Vino desde el banco de suplentes. Sobre todo. Con la aparición de Christian Wood. Para empezar. Christian Wood va a ser clave. Dentro de la segunda unidad de Dallas. Seguramente. Más allá de que no sea titular. Christian Wood va a terminar cerrando la mayoría de partidos. Eso tenganlo en claro. Pero Christian Wood jugó muy bien ayer. 7 de 13 de campo. 16 puntos para él. 13 rebotes. Una asistencia. La verdad que jugó un partido súper sólido. Para hacer la primera aparición de Christian Wood. La verdad que fue muy buena su noche. Muy destacada su actuación. Pero el que la rompió absolutamente toda también fue Jaden Hardy. Ustedes recuerden que Jaden Hardy fue un pick número 36 del pasado draft. Que para Dallas fue un robo. O sea, estaban súper ilusionados y contentísimos cuando vieron que Hardy caía a ese lugar número 36. Y no lo podían creer cuando se lo llevaron. Y están entusiasmadísimos con él. Lo hemos visto a lo largo de toda la temporada baja. De todos los training camp, agencia libre, todo. Hemos visto como día tras día tras día mucha ilusión con este chico. Y muchos elogios para con este chico también. Y la verdad es que se nota por qué. En la Summer League había jugado más o menos. Había tenido algunas buenas, otras no tan buenas. Pero ayer la verdad demostró que es un jugador súper capaz. Es muy bueno Jaden Hardy. Ya lo habíamos visto previo al draft. Sabíamos que era bastante bueno. Y que podría ser un robo interesante. Pero la verdad es que ayer, de tú a tú contra jugadores NBA. Con jugadores al lado NBA. Jugó un partidazo. 21 puntos para él. 8 de 16 de campo. 4 de 9 desde el triple. Muy activo en defensa. Algunas pérdidas de balón de más. Quizás lo único que se le podría reprochar. Pero un jugador joven como él. Normal completamente. Algo a corregir. Pero me encantó la verdad. Jugó un partidazo total. Fantásticamente bien. Este chico. Y después bueno. El resto la verdad. Que poquito más que destacar. McKinley Wright terminó con 8 puntos días rebote. No creo que sea parte de la rotación de este equipo. Y nada por el estilo. Y muchas ausencias. Porque no jugó Luka Doncic. No jugó Tim Hardaway Jr. No jugó Maxi Cleo. No jugó Joel McGee. Que obviamente son los que van a jugar. Entonces muy poquito más que destacar. De este equipo de Dallas. Pero realmente Dallas jugó bastante bien. De parte de Oklahoma City. Comentar que como no podía ser de otra manera. Giddy fue la figura. 13 puntos para él. 3 asistencias. 3 robos de balón. 2 rebotes. 16 minutos. Jugó apenas. Casi 17. La verdad es que muy destacado. Como suele ser habitual. El resto bueno. Algunos acompañaron. No jugó mal. O Cleo más. Jugó bastante bien en la línea general. Aaron Williams jugó un buen partido. Terminó con 7 puntos. Poku jugó bastante bien. Terminó con 8 puntos. El mayor más menos de su equipo. Terminó con más 9. Poku en los minutos que jugó. Robinson Hall. Haciendo el trabajo sucio. Como se debe ser habitual. Tremant no estuvo muy a la altura. Venía del partido anterior. Que más o menos también había tenido un poco de altibajos. Es un jugador que si entra en confianza. Puede realmente dañar bastante. Pero si no está en su noche. Realmente no colabora demasiado. Y después desde el banco. Tuvo un Jalen Williams. Que sigue siendo muy bueno. Me encanta este chico. Me parece fantástico. Creo que debería ganarse la titularidad. Porque está muy bien. Jalen Williams es muy bueno. Ayer terminó con 10 puntos. Con 3 asistencias. 2 robos de balón. Un par de rebotes también. La está rompiendo siempre con mucho atino. Con mucho acierto. O sea. Es un jugador que realmente le puede dar muchísimo a este equipo de Oklahoma. Creo que fue realmente un muy buen pick el que se llevaron por allí. Más allá de que no estuvo fino desde el triple y todo en el día de ayer. Es un jugador que se nota. Se nota que es muy bueno realmente. Y que le puede dar muchísimo a este equipo de Oklahoma. Y Ousmane Dian. Que ayer tuvo un partido más o menos decente. En general no ha jugado demasiado bien hasta ahora. Samadley flojo. El primer partido flojo también. Pero ayer terminó con 8 puntos. Tirando 3 de 6 de campo. La verdad que bastante sólido estuvo también. Y esto fue lo que dejó el partido de ayer para el equipo de Oklahoma City. Tandor. Un equipo que rota muchísimo. Que tiene un plantel súper largo. Puros jugadores jóvenes. Plantel realmente de todos jugadores de 20 años o menos. Bueno. 21 o 22 años o menos. Como 15 jugadores de esta índole. Tendrá que tomar decisiones eventualmente. Oklahoma City. De ver quién juega y quién no. A quién darle más minutos y a quién menos. Pero bueno. Tiene todavía tiempo para prever todo eso. Este equipo de Oklahoma City. Y para finalizar la jornada. Partido interesantísimo entre Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers. Dos equipos que vienen. Bueno. Más o menos se podría llegar a decir. Lakers venía de un partido de contrasacamento. Que había perdido por 30 puntos. Con dos mitades igualmente muy diferentes. Y Phoenix venía de perder contra un equipo australiano. Que ni siquiera es el mejor equipo australiano. O algo así. La verdad que dos equipos que venían en el punto de mira. Podríamos llegar a decir. Y realmente un partido que. Si ustedes ven el resultado. Pueden decir. Otra pérdida de Lakers. Bueno. Da igual. Realmente lo que importaba. Era ver cómo funcionaba el equipo. Y la verdad es que Lakers ayer funcionó bastante bien. Las cosas como son. Realmente Lakers dominó el inicio del encuentro. Dominó el inicio del encuentro. Jugó muy bien. Lebron James estuvo espectacular. Muchos decían. Bueno. Lebron está terminado. Está acabado. No sé qué. El partido pasó porque había jugado mal partido. Había tirado 0 de 7. O algo por el estilo. A ver. La menor preocupación que puede tener Lakers de aquí en más. Es Lebron James. La menor. O sea. Lebron. Que tenga un mal partido. No significa nada. Como cualquiera puede llegar a tener. Pero. Si alguno está preocupado por Lebron. O sea. Es lo menos. Lakers tiene mil preocupaciones. Lakers tiene mil problemas. Justo Lebron. No. No es una de ellas. Claramente no es una de ellas. Y Lebron ayer jugó francamente muy bien. Jugó fantástico. Tomando las cosas. De otra manera. Y haciéndose cargo al 100%. A Lebron no le gusta igualmente tener malos partidos. Está claro que a Lebron no le gusta tener malos partidos. Y el año. El partido pasado se notó que no estuvo bien. El año pasado también fue bastante raro en Lakers. Y Lebron quiere dar ese salto digamos. Y ayer lo demostró. Desde el minuto uno salió. A comerse el mundo. Y lo hizo. Terminó tirando 8 de 11 de campo. 3 de 6 de triple. 23 puntos para él. 3 rebotes. 4 asistencias en apenas 17 minutos y medio. Jugó un partidazo. Realmente Lebron los minutitos que estuvo en cancha. El problema es que. Como ustedes están viendo. Los que no venían el partido. Davis no estuvo. Y me parece preocupante un poco la verdad. Porque Anthony Davis venía con un hype impresionante. Venía con un hype increíble. Y que ya el segundo partido no juegue. Porque le dolía la espalda aparentemente. Me parece medio raro. A ver. Lakers dice que lo quieren cuidar al 100%. Y que no van a digamos. Como es. No van a arriesgar nada. Está bien. O sea. Me parece correcto. Que no arriesguen. Y si a Davis le duele. Bueno. Que no juegue. Pero sinceramente. O sea. ¿De qué le duele? Eso es lo que a mí más me llama la atención. Y me preocupa en todo caso. Porque. ¿Qué es lo que tanto le duele a Anthony Davis? No empezó la temporada todavía. Jugó el primer partido hace dos días. Jugó apenas 15 minutos Davis el otro día. Ya le duele la espalda. De verdad. Ya tiene problemas. Es preocupante. ¿No? Es bastante preocupante. La verdad. Yo sé que es pretemporada. Y da igual el resultado. Y todo. O sea. Está clarísimo. Da totalmente igual. No hay que forzar. En pretemporada. Está claro. Pero. No deja de sorprenderme. ¿No? Es raro. Es curioso. Cuanto menos. Que ya. Davis que dijo que quería jugar los 82 partidos. Ya el segundo partido de pretemporada. Después de haber jugado apenas 15 minutos el partido anterior. Ya no juega. O sea. La verdad. Es extraño. Pero bueno. Davis no estuvo ayer. Y Dakers igualmente hizo un buen partido. Westbrook. Terminó siendo un buen partido en general. Tuvo de las dos. Porque tuvo luces y sombras. Tuvo alguno. Bueno. Algún tiro libre por allí. Que también no se le dio muy bien. Alguna cosita por allí. Pero en general. Creo que la versión esta de Westbrook. Que estamos viendo. Es una versión un poco mejor. De lo que vimos la temporada pasada. Me gusta más como Ham lo está usando a Westbrook. La verdad es que. El equipo en ataque parece fluir un poquito mejor. Westbrook terminó con 12 puntos. 6 rebotes. 3 asistencias. 4 pérdidas. Eso sí. 4 pérdidas de balón. Pero bueno. La verdad es que jugó un poco mejor. De lo que lo venía haciendo anteriormente. Austin Riff jugó un partidazo. Austin Riff fue súper clave. Dentro de este equipo de Lakers. 6 puntos para él. 9 asistencias. 9 asistencias. 7 rebotes. 3 rebotes de balón. 2 tapas. O sea. Hizo un poco de todo. Realmente estuvo francamente espectacular. Austin Riff. Con una alineación que a mí me gusta un poco más. De lo que planteó Lakers la semana pasada. Bueno. La semana pasada no. ¿Cuándo fue? El domingo. O el sábado que juegue. No me acuerdo. El partido pasado. El partido anterior contra Sacramento. Lakers jugó más pequeño. La idea era que juegue Anthony Davis en vez de Wayne en Gabriel. Claramente. Pero bueno. Jugó Westbrook de base. Beverly de escolta. Austin Riff de 3. Lebrón de 4. E iba a ser Anthony Davis. Terminó siendo Wayne en Gabriel. Que no jugó mal. Gabriel tampoco la verdad. Hizo más o menos el trabajo. Y la verdad es que estuvo también bastante bien. Lakers dio un paso hacia adelante. La verdad es que creo que ha jugado muy bien. Si uno ve digamos lo que fue Lakers. Reitero. En ese primer tiempo sobre todo. Cuando se enfrentó a los titulares del equipo de Phoenix. La verdad es que Lakers hizo un buen trabajo. Estuvo arriba en el marcador casi siempre. Fíjense ustedes lo que fue esta situación. Fíjense ustedes lo que fue esto. O sea. Lakers estuvo arriba. Llegó a sacar 13 puntos de diferencia. Esto es todo con los titulares. O con mayoría de titulares. Pero después el último cuarto. Donde termina ganando Phoenix. Obviamente allí ya con otros jugadores. Se engancha. Estaba McChristy. Estaba Scott Pippen Jr. Ahí es donde termina sacando ventaja. La verdad. Para mí. A mí me gustó Lakers ayer. Me parece que jugó bien. Hay cosas que igualmente no me termina de convencer. McChristy es uno. McChristy no me convence del todo. Sinceramente no le he visto prácticamente nada bueno a Christie. Sinceramente no termina de entusiasmarme demasiado. La verdad es que bueno. Del resto algunas cositas interesantes. Algunas menos. Pero sí destacar a Kendrick Nahn. Destacar muchísimo a Kendrick Nahn. 21 puntos para Kendrick Nahn. 8 de 13 de campo. En apenas 19 minutos que jugó. La verdad que estuvo fantástico Kendrick Nahn. Y Lakers le puede sacar mucho provecho. Realmente Lakers le puede sacar muchísimo provecho. A decir verdad. A Kendrick Nahn. Sin nada. En esta sintonía. La verdad que es un jugador que puede ser súper destacado. Súper destacado. A decir verdad Kendrick Nahn. Y comentar también que Toscano jugó un muy buen partido. Terminó con 8 puntos. 4 rebotes. Muy activo siempre en defensa. La verdad que lo hizo de muy buena forma. Me gustó muchísimo también lo de Juanito Toscano. Por otra parte. Comentar de parte del equipo de Phoenix Suns. Que como les decía. O sea. Fíjense ustedes. Tanto es así. Que cuando los titulares. Estuvieron en cancha de Lakers. Contra el de Phoenix. Lograron sacar una cierta ventaja. Fíjense ustedes. Que Mikel Brille menos 6. Cameron Johnson menos 5. En apenas 5 minutos que estuvo. Tuvo que salir por allí Cameron Johnson también. Devin Booker menos 13. Aiton menos 13. Dicho esto. Dicho esto. Es un poco preocupante lo de Phoenix. Es un poco no. Es bastante preocupante lo de Phoenix. En un momento. En un momento. No me acuerdo si era finales del tercer o cuarto. Por allí. Lakers ya empezó a rotar fuerte. O sea. Ya todos los titulares habían salido. Estaba Lakers con muchos jugadores en cancha. Que ya no. No son los que habitualmente van a jugar. Estaba mucho por allí. Más Christie justamente. Estaba por allí Scottie. Estaba Cole Swider por ejemplo. Que uno sospecha. No sé qué tantos minutos podrá tener. Pero uno sospecha que no demasiados. Estaban jugadores todos. Que uno no espera que vayan a jugar demasiado eventualmente. En esos momentos. Mucho rato de eso. Phoenix tenía algunos de sus titulares en cancha. Entre ellos Aiton. Devin Booker. El propio Chris Paul. Y Lakers fue mejor en esos minutos que Phoenix. Es preocupante. No. Lo siguiente lo de Phoenix. Es un equipo que está jugando muy mal. Es raro lo que sucede. Porque uno ve los jugadores que tiene Phoenix. Y la verdad. Phoenix ayer a Lakers lo tendría que haber barrido. Lakers es un equipo que está haciendo sus primeras armas. Lakers es un equipo que se está tratando de encontrar con su juego. Phoenix es un equipo que viene mucho más acoplado. Que el quinteto ya sale de memoria. Ya sabemos cuál es el quinteto titular de Phoenix. Lakers todavía está probando. Es un equipo muy verde todavía. Lakers. Más allá de que Lebron obviamente es Lebron. Y hace de todo. Y obviamente. Después hay algunos jugadores que también son muy buenos de parte del equipo Angelino. Pero la verdad. Un equipo con un proceso mucho más largo como el Phoenix. Que uno ya lo conoce. Debería haber jugado de otra manera. Y la actuación de Phoenix fue muy pobre. Muy pobre de verdad. No estuvo nada bien Phoenix en el día de ayer sinceramente. Termina ganando el partido por esas cosas de la vida. Y porque realmente Lakers empezó a. También a rotar un montón. Y te lo termina ganando el partido. Jocklandale. Dario Saric. Que jugó muy bien. Saric la verdad. Puede ser un buen arma para este equipo de. De Phoenix realmente. Te lo termina ganando Landry Jammett. O sea jugadores que no. Landry Jammett seguramente va a tener minutos. O sea la temporada. Sí. Pero. No es un juego que te va a salvar eventualmente. La química de Phoenix parece totalmente rota. Es muy extraño este caso de Phoenix. Es muy extraño. Yo no sé bien qué es lo que pasa allí adentro. No sé bien cuál es el problema que tiene Phoenix. Pero realmente parece estar rotísimo este equipo por dentro. Parece que se les derrumbó el alma completamente. Y que no saben a dónde van. Son un equipo muy extraño. Muy extraño. No le quiero quitar mérito a Lakers sinceramente. Pero estos Phoenix Suns. Que vienen de perder con un equipo australiano. Y ahora esto. El equipo juega muy flojo. Parecen derrumbados anímicamente. No sé yo qué es lo que está pasando por allí. Seguramente las peleas internas tengan algo que ver. Seguramente la cuestión con el dueño tengan algo que ver. Pero a ver. Como les decía. En Boston Celtics por ejemplo. También pasó lo que pasó. Y Boston sigue jugando bien. Boston tiene una identidad clara. O sea. Sigue jugando más o menos igual que jugaba el año pasado. Uno le ve cosas positivas a Boston. Pero es que de Phoenix no hay nada positivo que remarcar. Es un equipo que parece muerto. Parece completamente ido de la cancha. O sea. Es muy extraño. Muy extraño. Y sus jugadores la verdad. Desde lo puntual. Tampoco están respondiendo. DeAndre Ayton. 3 de 12 de campo. Devin Booker. 7 de 20 de campo. Chris Paul fue el único que más o menos rindió en cierta medida. 13 puntos. 10 asistencias. Y reitero. Landry Jamens jugó muy bien. Terminó ganando el partido casi. Porque en momentos decisivos. Él apareció. Terminó con 21 puntos. Después Landell con 14. Sarri con 12. Fueron ellos los que sacaron el partido adelante. Digamos. Pero esto no va a pasar en temporada regular. Obviamente. Porque el Lakers va a tener a LeBron James en cancha en todo momento en temporada regular. Los titulares se van a quedar. No te va a entrar un Coltswider 25 minutos. Entonces claro. El Lakers este partido ayer lo hubiera ganado cómodamente. Si hubiera sido un partido en serio. No sé yo qué pasó con Phoenix. Para mí Phoenix era un equipo que iba a estar peleando bien arriba. Pero a día de hoy la verdad que no sé. Después de estos dos primeros partidos. Sinceramente si yo tuviera que hacer un Power Ranking hoy. A Phoenix lo veo mucho peor de lo que lo veía anteriormente. Mucho peor. Con una mano de corazón. Muy flojo lo de Phoenix. No me convence nada. Y no me gusta nada. Y hay unas señales ahí de alerta digamos. Que son. Buf. Muy fuertes. Es un equipo muerto anímicamente. Es un equipo que no va para ningún lado. A ver si hacen el click y empiezan a andar un poco mejor. Porque la verdad es que la actuación que han dado hasta ahora. Ha sido de verdad flojísima. De verdad muy muy mala. Y Lakers reitero. Más allá de la derrota. Porque termina siendo una derrota. A mí me está gustando lo que estoy viendo. Es un pelín ilusionante. Sí. No está seguramente Lakers para pelear a Anillo o lo que sea. Pero la verdad es que no ha estado mal del todo. Hoy Lakers tiene un duelo contra Minnesota. Que ahí sí es un equipo que viene más armado. Que viene de mejor manera. Veremos a ver qué tal lo hace digamos. Es un equipo que viene con más esperanza. Si se quiere. No como Phoenix que viene totalmente en el piso. Pero la verdad es que los dos partidos de Lakers hasta ahora han sido buenos. A mí me ha gustado lo que he visto. Y me convence un pelín. Creo que bueno reitero. Es un equipo que puede llegar a ser interesante cuando están los titulares. Si LeBron está a este nivel. Si Anthony Davis vuelve a su nivel habitual y se mantiene sano. La verdad es que es un equipo que puede llegar a dar un poquito de pelea. Al menos como para estar ahí en la conversación. De meterse a playoff y ver qué pasa. Pero bueno reitero. Sensaciones raras en Phoenix. Así que veremos si eventualmente logran levantarse. Así que hasta aquí el video. Si les gustó como siempre saben. Obviamente like, suscripción, campanita y ayuda. De verdad un montonazo. Por supuesto que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos obviamente la próxima. ¡Suscríbete al canal!